Es un rodeo de mujeres, ¿qué les digo? Divinas, ¿veres divinas? ¿Sí es qué? En honor, en honor a las mujeres divinas, voy a cantar esta canción que se los voy a dedicar a todas las mujeres que nos acompañan hoy en esta noche de la necesidad. ¡Viva! ¡Vamos a decir! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!